La televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha existido en el mundo. La voz es la mejor herramienta que tenemos para transmitir nuestro mensaje y comunicarnos. Adquirir el hábito de mantenerse informado de los hechos más relevantes del país y del mundo es la principal herramienta que debe tener un comunicador. Nuestro cuerpo y gestos comunican más que las palabras. Tiene la facilidad de que nos deja explayarnos más al momento de querer comunicar nuestro mensaje. Si ya tienes tus metas claras, dedícate a eso que tanto te gusta. No esperes más y ven a cumplir tus sueños.